Amigos de Cambio Video 1 TV, estamos con un director chihuahuense, don Mario Corona, que viene siendo el director de un largometraje que se llama Norteños del Sur. ¿Qué nos puedes comentar de esta película? ¿Es un film, una película o es un documental? ¿Cómo lo podrías catalogar? Bueno, Norteños del Sur es un documental periodístico que realizamos en el 2011 a lo largo de todo Chile. Y el tema principal es la música mexicana en Chile, el impacto social y cultural que surte a la gente de ese país. ¿Por qué nació ese proyecto? ¿Qué encontraste? Los chilenos son un poco fríos. Yo conozco a los chilenos y no son tan, al menos exteriormente, no son tan dados a expresar mucho el sentimiento. Pero, ¿por qué Chile? ¿Por qué no Colombia, que está más ligado a nosotros? Bueno, yo estudié cine en Cuba y tuve algunos compañeros chilenos, entre ellos Cristian Maldonado, que es el productor de mi documental, y me comentaba ese fenómeno de la música mexicana en ese país. A mí me parecía un poco exagerado, porque yo conocía el impacto de México en Latinoamérica, pero nunca pensé que tanto. Entonces, empecé a investigar, empezamos a hacer una investigación juntos, y gracias a la beca David Áfaro Siqueiros, que otorga el gobierno del Estado y con la culta, logró obtener recursos para ir a Chile y lograr esta pieza documental. Bien. Nada más en Chile. Todo se desarrolla en Chile. Este documental sí está hecho en Chile. Sí. ¿Qué otros documentales has hecho, Mario? Tengo algunos trabajos. El anterior es un cortometraje de 25 minutos que se llama Memoria en Re Mayor, y habla de la historia del corrido en Chihuahua y Cuchillo Parado. El inicio de la revolución con Toribio Ortega, y ese es mi primer trabajo en corto documental, y Norteño del Sur. Y tengo varios trabajos en cortometrajes de ficción. Bien. Este histórico, de alguna manera, sobre Chihuahua, ¿está poco difundido o qué te parece? ¿Cuál es el problema? Que no se ve muy seguido este tipo de cine, de expresiones. Lo que pasa es que nos faltaba un lugar como la Cineteca, ¿no? Para empezar a proyectar y empezar a forzar las autoridades a que se proyecte el trabajo local, porque sí hay mucho. Exacto. El problema es que no había un lugar. Entonces, uno no podría jugarle a las grandes películas para proyectar en un cine comercial, porque saldría más caro el caldo que las albóndigas. Oye, Mario, está bien. Pues es una buena noticia de que talentos como el tuyo estén expresando aquí en la Cineteca de Extensión Chihuahua. ¿Ya lo presentaste en Ciudad Juárez o qué pasa? Se presentó en Ciudad Juárez en el momento de que teníamos que hacer la presentación por la beca de Vida Favos y Queiros. Eso fue en el 2012. Y ya no se proyectó más. Ahora me informan que se va a proyectar en la Cineteca de Ciudad Juárez. Esperemos que junio, julio. Y pues a mí me parece que es un producto que tiene que verse para que la gente se dé cuenta de la importancia de nuestro folclor. Me parece que estamos olvidando nuestro folclor y los medios de comunicación están haciendo alguna campañita para que nos olvidemos de nuestras raíces musicales. Y nos imponen la banda sinaloense como un folclor mexicano, que no lo menosprecio, me parece maravilloso. Pero el folclor es mucho más que la música de la banda. Bien. ¿Qué planes, qué proyectos traes, Mario? Bueno, ahorita estoy realizando un documental gracias a la beca que otorga PACMIC. Y el documental es sobre los músicos que tocan en la calle Libertad. Se llama Grupo Libertad. Es música norteña también, pero es un grupo de ancianos que batalla y canta y le toca para ganarse unas monedas cotidianamente. Ya lo hemos visto ahí en la esquina que domina entre independencia y libertad. Si los vemos que están tocando casi todos los días ahí, la gente se pone a bailar y se pone a participar y está interesando. Exactamente. El documental tiene la intención de valorar por qué el mexicano se emociona, sueña, sufre y disfruta la música mexicana y norteña. Porque las nuevas generaciones están perdiendo esa identidad. Y lo que trato con mis documentales es de recuperar ese orgullo de sentirse mexicano. Bien. Y pues aquí en Chihuahua nos hace falta mucho un tipo de expresión de nuestra música norteña. Es decir, qué bueno que lo vas a hacer en ese sentido. El cine es un arte muy complicado y muy caro. Lo que uno tiene que hacer es, además de saber contar la historia cinematográficamente, es saber conseguir recursos para poder contar la historia. Entonces uno tiene que brincar dos obstáculos muy difíciles. Pero en eso estamos intentándolo. Bien. Y con ganas de hacerlo bien, lógicamente. Sí, este documental yo creo que te costó algo, ¿no? El de Chile, el de Norteños del Sur. Sí, 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 yo creo que... ¿Tiene un costo importante o...? Pues yo creo que, yo creo, no sé si decir una cantidad, pero yo creo que se gastaron 250 mil pesos alrededor. Sí. Porque yo tengo, soy dueño de una pequeña productora de video y el equipo que uso no tiene un costo de renta. Entiendo. Pero, pues ahí está el producto, la obra y... Y yo creo que tu obra también es, no solamente es el director, me imagino que eres todo, ¿no? Sí. También el editor. Soy fotógrafo, soy editor, soy el que hace los sándwiches para... Está bueno, está bien. No hay otra forma, ¿eh? Exacto. Porque si yo contrato un fotógrafo, un sonidista... Sí. ...un continuista... Sí. ...los números no me van a dar y me voy a desanimar y no voy a hacer nada. Muy bien. Bueno, pues es todo una experiencia haberte entrevistado, Mario, y conocerte, y que eres de Chihuahua, y que sigues en esa ruta de buscar las expresiones de nuestra tierra, con el fin de que se conozca en el mundo. Sí, señor. Eso. Gracias por la entrevista. De nada, a los órdenes. Adolfo Carrillo, Cambio 21 TV. ¡Gracias por ver el video!